¡Claro! ¡Actualízate en esta Navidad! En Claro, estamos para ti, JetBlue, tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. ¡Mofongo mi terraza! ¡El mejor! Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Mastercraft. Don Antonio Ochoa, el dealer Master y Comanta. Cobros compulsivos presentan Ustedes y Nosotros en Nueva York. ¿Su nombre cuál es? Ángela Ureña. ¿Y el de la niña? Ármelin Nevarez. Ármelin Nevarez. Correcto. ¿Son de qué parte de allá de la República Dominicana? De la capital. De la capital del distrito. ¿Muchos años aquí en Nueva York? Desde el 85. Desde el 85, Virgen de la Altamira. ¿Las Navidades piensa pasar en la República o aquí? Bueno, me gustaría pasar en mi país, pero estoy aquí y me puedo viajar ahora. Vamos a aprovechar entonces la televisión que está aquí, Teleuniverso, que le mandó las cámaras, el camarógrafo y a mí gratis y el programa Ustedes y nosotros para que ustedes le envíen felicidades con motivo de la Navidad a toda su gente de allá. Bueno, un saludo a mi hijo, que pase una feliz Navidad, a todos los vecinos de Villajuana y Villaconsuelo, que somos de por ahí todos, y a todos los dominicanos que son mis hermanos, que pasen una feliz Navidad. Bueno, niña, ¿deseamos darle felicidad a alguien? A mi tío Uri. Mi tío Uri. Ya. Gracias, gracias a ustedes. Buenos días. Encantado, ¿eh? Qué bueno. Más saludos de Navidad en un momentito desde aquí, desde el Alto Manhattan. Claro, actualízate en esta Navidad. En Claro, estamos para ti. JetBlue, tú por encima de todo. Consulado General de la República Dominicana en Nueva York, donde estamos para servirle al pueblo. Mofongo, mi terraza, el mejor. Y solo está en Moca. Transporte Espinal, moderno, efectivo y confiable. De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Gook Gear y Master Craft. Don Antonio Ochoa, el dealer, Master y Comanta. Cobros compulsivos presentaron ustedes y nosotros en Nueva York. Felicitas, nos venimos a todas las amistades, porque eso se acostumbra.